Eh, ¿hola? ¿Cómo podemos hacer dos backstab seguidos? No puedo jugar a Dark Souls, no puedo, no puedo por este tipo de cosas. Me están cansando muchísimo, eh. No, ¡es que no estoy a tu espalda! ¡Es que no estoy a tu espalda, tío! No tengo el tiempo. Un Jabel, ¿verdad? ¡Toma! ¡Otro backstab! ¡Claro que sí! ¡Venga! ¡Claro! ¡Abelis! Tranquilo. ¡Todo! Eh... Bueno, en fin. Genial, ¿eh? Eh, no. ¡Oh, por Dios! ¿Pero por qué pasa eso? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Es que no lo entiende, este movimiento. No, ¡por favor! ¡Lo acabáis de ver! ¿Lo acabáis de ver? ¡Oh, por la backstab, ven! Me... Gracias por ver el video.